La Asamblea Legislativa de la República del Salvador al pueblo salvadoreño manifiesta que en ocasión de los recientes acontecimientos suscitados entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el primer órgano del gobierno salvadoreño generado por las irregularidades legales de procedimiento y contenido en las demandas de inconstitucionalidad notificadas a esta Asamblea Legislativa en las que él o los ciudadanos solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de actos legislativos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos para los periodos 2012-2021 y 2006-2015 expresamos lo siguiente, que este primer órgano de gobierno con estricto apego a las atribuciones constitucionales y a los procedimientos legales ha realizado actos propios de su competencia como son decretar las leyes de contenido general y obligatorio para todo el país por medio de su función legislativa y elegir a aquellos funcionarios públicos como lo ordena la Constitución y el reglamento interior de este Parlamento, cumpliendo con las formalidades de ley que revestido de la autoridad y legitimidad de los ciudadanos y ciudadanas que nos eligieron y en estricto cumplimiento al mandato constitucional y legal, este órgano de gobierno en representación del pueblo salvadoreño ha ejercido su autonomía institucional eligiendo a los funcionarios objeto de las demandas, que según los postulados doctrinarios del derecho constitucional y opiniones de connotados constitucionalistas del país, estas demandas han sido admitidas sin el sustento legal necesario, o sea, que denotan haber sido sustanciadas al margen de la ley, en consecuencia al adolecer de legitimidad, las convierte en una flagrante violación a la autonomía del poder legislativo del país y como tal está generando un peligro choque entre órganos de gobierno, capaz de generar un clima de inestabilidad política y social de graves consecuencias para el pueblo salvadoreño. Que la Asamblea Legislativa, respetuosa de los procedimientos legales, ha advertido públicamente que el magistrado presidente Belarmino Jaime está indebidamente conociendo del caso, ya que en las mismas demandas se le relaciona como parte interesada, por lo que conforme a las leyes de la República, estaría actuando como juez y parte. Que al actuar el magistrado Belarmino Jaime, siendo juez de la causa y parte interesada en sus resultas, la admisión y consecuentes actos procesales revisten de ilegitimidad lo actuado por la sala, ya que la Constitución y las leyes mandan que todo juez que tenga interés en un proceso judicial en el país debe abstenerse de conocer, teniendo conocimiento que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el mes de marzo del 2011, tomó el acuerdo de denunciar penalmente a cuatro magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, por haber declarado inaplicables resoluciones de la Corte en Pleno como Tribunal Superior, actuando contra el Ejen, ya que la Constitución no les faculta para ello, denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República el 30 de marzo del 2011. Ante la gravedad de los antecedentes suscritos contra el órgano judicial, como máximo tribunal de justicia de parte de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, hacemos del conocimiento público nuestra preocupación advirtiendo el grave riesgo al Estado democrático de derecho que nuestro país se ve sometido por la conducta ilegal, ilegítima y lesiva al debido proceso, con lo cual está conociendo y resolviendo la actual Sala de lo Constitucional, privilegiando sentimientos particulares en desprecio de la legalidad y flagrante atropello de los procedimientos constitucionales. Reiteramos, ante el pueblo salvadoreño, nuestra preocupación y disposición de que el país entero conozca la verdad de los acontecimientos, por medio de los cuales se está amenazando la independencia del primer órgano de gobierno, lo que pone en peligro la institucionalidad democrática, atentando contra la unidad y estabilidad política y social de nuestra patria. Dios, Unión, Libertad. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo a los 17 días del mes de mayo del 2012. Dado en el Salón Azul del Palacio